¿Sabes que, aparte de que me dijiste que no era una radio común como cualquiera, ¿sabes que yo sentí y siento que ustedes son diferentes? Gracias. Que son personas, no es que estén a otro nivel porque no me gusta menos especial a los demás que me han ido a ellos, sino que son más sensibles. Se han puesto en el lugar mío y para mí eso es un honor. Así que siempre me van a tener. Es por los argentinos. Los argentinos de buenas leyes son como sí. Muy buenos. Si más que se trata de un igual a que se trata de una buena. ¿Sabes por qué te digo esto, León? Porque yo tampoco soy de Saltan, a pesar de que soy de mi familia, y yo acá viví muchos años en familia hasta que lo volví a tener mi familia. Hoy la tengo, gracias a ver, que es la mejor familia del mundo. Pero si lo entiendo, lo que voy a hacer, porque sé cómo es. Pero por todas maneras, como para ir cerrando, arranjemos con el último tema, llegamos hasta el corte y después seguimos a lo que quieras. Pero de acá nos despedimos, chicos. Nos despedimos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Qué lindo viernes, realmente, que fin de semana. Lo que sí, Estela Sosa pide que lo saludes. De corriente. Bueno, de corriente. Estuve en corriente. Para ti, Estela Sosa, un tema, una cumbia que cantea ya, el pegadito. Listo, el pegadito. Nos despedimos hasta el lunes. Hasta el lunes. Chau, chau, gente linda. Chau, nos estamos moviendo. Chau, 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 chau. Es una cumbia que bailarás con tu sabor a mi manera. Baila lo rico que con su altura te hace mover las caderas. Es una cumbia que bailarás con tu sabor a mi manera. Qué lindo. El ministro de salud pública. Sembele, bele, larara. No está de más. Cómo se mueve con amor vive el momento. Con mi tumbao que yo te traigo y tus ricos sentimientos. La noche oscura con la armonía de su danza parrandera. Baila el compás de las mujeres por bonitas y son tan bellas. Gozalo. Le, 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 le. Baila lo lindo que lo baila el mundo entero. Baila lo lindo que es un ritmo tan placentero. Baila lo lindo que lo baila el mundo entero. Baila lo lindo que es un ritmo tan placentero, mamá. Anda. Aguarachal. Baila lo lindo que es un ritmo tan placentero. honduras puerto rico mira me voy para nueva york a cantarlo con amor para américa latina baila lo bonito mi chino mi chino oye mira llegó el pegado a salta y la gente huarachando con la manito para arriba dicen que caminando anda hoy es morena con baleado el peda y domina pero no hay no pero que baila de medio lado vamos a gozarlo mi gente la rumba con el nene se puso caliente oye mira ahí vienen los metales a huarachar anda qué lindo gózalo salta gózalo también de leer qué rico hay mamá para américa latina el pegadito mi china venle sanpele venle la rara gózalo 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 hay mamá mira me voy pero vuelvo pronto con la misma sabrosura sí azúcar chau chicos que siguen la tradición cantando con alegría dándole vida al sabor ya llegó el nene león con su banda belén 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 con el paso firme para el mundo entero repite lo que canto yo ya llegó el nene león con su banda el nene con el paso firme para el mundo entero oye se canto oye se canta rumba bolero guaracha un bonito guaguanco escucha lo que te traigo es mi sabroso pregón ya llegó el nene león con su banda a huarachar el nene con el paso firme para el mundo entero ya llegó el nene león con su banda ay lele lele el nene con el paso firme para el mundo entero y llegó el dueño de las blancas y las negras camina ponle sabor ponle sabor y viene dando la hora con clave quinto y tres dos sonero 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 de corazón ay yo lo que quiero bailar yo lo que quiero es gozar mi banda no tiene rival sonero 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 de corazón y en américa latina lo gozarás con amor sonero 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 de corazón mueve mueve negra la cintura pero con mucha sabrosura sonero 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 de corazón ay yo lo que quiero bailar yo lo que quiero es gozar vamos todo a cumbanchar sonero 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 de corazón camina que te traigo tu sabor pa' que lo bailes mejor ya llegó anda en el león con su banda belén 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 con paso firme para el mundo entero aguarachada ya llegó en el león con su banda camina con paso firme rampantintum ya llegó ya llegó que lindo un aplauso grande